Gina Parodi, ministra de Educación de la República y el alcalde Alejandro Char, firmaron un convenio en el que el ministerio se compromete con el distrito para seguir apoyando e impulsando la educación en Barranquilla. Barranquilla ha avanzado muchísimo en cobertura, muchísimo en cobertura y hoy lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo para que Barranquilla se convierta en la mejor educada y creo que lo vamos a lograr. Aquí tenemos inversiones directas del Gobierno Nacional, ustedes tienen por ejemplo, los han visto por ahí 57 de nuestros gringos que van a los colegios oficiales, antes tener un gringo en un colegio era un privilegio de los colegios de élite de Barranquilla, hoy ya lo tenemos en 39 colegios de la ciudad. La ministra estipuló que el distrito de Barranquilla se comprometió con 60 mil millones de pesos y el Gobierno Nacional con 140 mil millones para la construcción de 800 aulas que equivalen a 37 colegios. Esta es una inversión histórica, yo creo alcalde, empezar un gobierno diciendo 200 mil millones de pesos para la construcción de colegios, pero es la inversión más importante que vamos a hacer aquí en Barranquilla en educación. Parodi añadió que actualmente hay 15 mil niños en la jornada única del distrito y la meta es llegar a los 25 mil, además destacó la labor de la administración en la alimentación escolar. Finalmente, la funcionaria dio a conocer que el Gobierno Nacional tiene estipulado una inversión de billón y medio de pesos en cuanto a educación para los cuatro años de la actual administración.